Si el país no se enrumba a un Estado de Derecho, podría haberse afectado tras la aplicación de la Carta Democrática, aseguró el diputado liberal Maximino Rodríguez. Eso obviamente aísla a nivel internacional a Nicaragua y consecuentemente podríamos ser, digamos, excluidos de muchos beneficios financieros. El Banco Mundial, el FMI y otros organismos financieros internacionales no van a dar un solo centavo a Nicaragua y recordemos que este es un país dependiente. Nicaragua necesita de la comunidad internacional, necesita de los donantes. Europa ha donado muchos recursos a Nicaragua, el mundo ha donado muchos recursos a Nicaragua y si Ortega realmente no regresa al Estado Democrático, entonces todas esas donaciones podrían no llegar y consecuentemente los sectores más pobres son los que van a sufrir. Entonces Ortega tiene en este momento que reflexionar muy profundamente, más allá de su capricho y de su terquedad, que él necesita que los nicaragüenses y principalmente los sectores más pobres puedan acceder a lo que en derecho le corresponde. El diputado Maximino Rodríguez también se refirió al marco legal de sanciones a funcionarios del gobierno por parte de la Unión Europea. Definitivamente la resolución emitida por la Comunidad Europea es bastante flexible, obviamente depende si el régimen realmente quiere hacerse acreedor de esas sanciones o no. Tiene la oportunidad, y cuál es la oportunidad, muy sencillo, regresar a la mesa del diálogo para solucionar el problema sociopolítico que vive en Nicaragua. Recordemos que en Nicaragua desde hace un buen tiempo y con mayor incidencia del 18 de abril a la fecha el sistema democrático colapsó. En ese sentido la comunidad internacional y el mundo en general reprocha la forma como Ortega gobierna Nicaragua. Por eso es que la comunidad internacional, ya sea Europa o América Latina, está llamando al régimen que encuentre una solución pacífica a través del diálogo. Así que en los próximos días veremos si a Ortega le interesa el país. Porque quisiera recordar que mientras Ortega está en el poder, Nicaragua va en un rumbo que más bien afectaría a todos los nicaragüenses indistintamente del color político o creo religioso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.